Presente, mira si están ahí Mira pues, dijo la Lisbeth Ah, ¿por qué lo tenía hasta 1.56? ¿Qué pedo? Les juro que no lo estaba viendo, güey ¿Qué pedo? No lo he visto, se los juro Les juro que no lo he visto Les juro que no lo he visto ¡Eh! ¡Sebas también tiene mi cuenta! ¡Sebas! ¡Sebas! ¡Te metiste a mi cuenta! Sebas, di que sí Porque si no dices que sí, te vas a quedar sin trabajo Cabrón ¡Sebas! Admítelo con 100 bits Sí, perdóname, bebé Ok, fue Sebas, ya vieron Fue Sebas Sebas tiene mi cuenta Es mi editor, el Sebas Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Lisbeth Rodríguez Y el día de hoy nos vinimos a interrumpir una sesión fotográfica Va como que súper urgida la Lisbeth Si quieres, ve al baño, güey Nosotros te esperamos, tú tranquila Relájate Relájate un chingo No sabemos qué va a pasar Allí están los novios fotografiándose Así que quédense a ver esto Porque a lo mejor se pone bueno A lo mejor no Vengan 30 minutos antes, ok Amigos, resulta Que el día de hoy Aparentemente muchas parejas No sé si se casaron Se van a casar Tienen sesiones fotográficas Ya van como tres que nos encontramos ¿Qué pasaría? Si Wadabun llegara A una de esas sesiones Y arruinamos Su sesión fotográfica Que hija de puta Que hija de la gran verga Yo fui amigos Esto no es un meme Dijo Sebas ¿Ya viste Sebas? Ya vieron que fue Sebas ¿Creen que serían fieles o infieles? Yo sé que estaría demasiado intenso Que yo llegara Así que no, no lo vamos a hacer Pero Pero sería muy divertido, ¿no? Siguimos buscando lugar Hay mucho tráfico Yo creo que estoy al borde de Ir Mira, sí Si me bajo aquí Y les toco En las puertas de los carros Probablemente alguien quiera jugar Nos metemos en su cara En plena calle Amigos, está bien loco Aquí, ve, ve Graba el tráfico Hay un montrón de tráfico Montrón, 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 montrón Montrón, montrón, montrón Amigos, está bien loco Aquí, ve, ve Graba el tráfico Hay un montrón de tráfico Montrón, montrón, montrón En este momento O sea, nos va a llevar mucho tiempo Ahí hay una sesión fotográfica Vamos, ya Ya lo decidí Hay que bajarnos Se baja y la atropella Ok, va Cuidado No nos vayamos a caer Ok Que sea lo que Dios quiera, amigos Vamos a morir en el intento No, no, no Vamos a morir A huevo Grabar rompiendo las leyes A ver si la reportan No, por favor Ahí me echan un paro No, porfa ¿A dónde, a dónde? Ay, te digo tacones Amigo, a ver, espérate, espérate ¿Si están ahí? ¿O no? ¿No se ve? ¿Qué están haciendo? Va a haber gente cogiendo Y esta morra va a ir para allá Casi no veo Ok, amigos Entonces, ¿qué onda? Sí vamos, ¿no? Vamos, amigos Ya estamos aquí Va Pues, no pasa que vean que no Si yo me fuera a casar A mí me gustaría Que me dijeran la verdad Ya se fueron De seguro Se dieron cuenta Y así están ahí Ay, voy a hacer como que Ey, pero es el día de su boda No inventes No mames No, pero imagínate que sean infieles Se acaban de Grámalos, grámalos Ok, amigos Que pase lo que tenga que pasar Va Bueno, pues ya llega, cabrona Yo no entiendo por qué Lisbeth siempre se viste Como si fuera una fiesta, güey Se puede decir mucho más cómoda ¿Con quién llego? ¿Con el novio o con la novia? Ya se van, ya se van Ay, me voy a dar prisa con los novios Ay, no, no se vayan, amigos Ay Nos esperamos a que terminen O llegamos Ay, son mil enamorados Están tan enamorados Y deberían de ser fielos, ¿no? Ok, amigos Ya estoy aquí Media hora después del capítulo, verga, güey A ver si ya llegas ¿Pues a la calle? Pues a todo eso se pudo haber cortado en edición Les aviso ¿Pero qué? Dios Todo esto era innecesario Hola, sí, somos nosotros Amigas de Badabun Hola, Davia ¿Cómo están? ¿Qué hacen la sienta? Hola Ey, está bien padre esa sesión, eh Así íbamos grabando Y dijimos, hay que llegar con ellos ¿Es en serio? Sí ¿Cuándo se casan ahorita? No, no, no Mañana Entonces, así como que van No, no, dos días más Hoy es la cena Y de ahí nos vamos Del luna de miel también Es la cena de compromiso Ay, qué emoción Amigos, ¿y qué onda? Del luna al diez, ¿cuánto se aman? Pues al cielo Oye, pero... ¿Quién hace esas preguntas, güey? ¿Quién verga hace esas preguntas? Del luna al diez, ¿cuánto se aman? ¿Cómo llegaron? ¿Tú les hablaste, Jessy? No, llegaron Sí, la Jessy nos dijo Oye, ¿saben salido así todos? ¿Es verdad? Sí, ¿no quieren? Que el mundo se entere de su amor, amigos ¿Cómo se llaman? Alejandro Alejandro y tú Mónica Alejandro y Mónica Muchísimo gusto Yo me llamo Elizabeth ¿Qué onda, amigos? ¿Han visto mis videos? Sí ¿Ya saben de qué tratan? Qué miedo, pero yo no tengo... Ahora sí que no tengo nada que esconder Caray, ¿qué? ¿De qué va? ¿Tú no lo has visto? ¿Para Boon? Sí El teléfono me dice O sea, más vale que lo hayas visto Ah, el vato se hace un pendejo Es re fan, el vato Porque ella se va a pasar todas las tardes Viendo historias de infieles Ay, no No, 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 nosotros no Amor, pero ya terminamos No, viendo el programa Ah, ok, ok Pero ya terminamos con las fotos Ey, ¿qué? Baby, pero pues es un ratito Aparte como que te dan dinero, ¿no? Sí, les va a dar dinero 500 y 500 Para que les haga fotógrafo ¿Cuánto le vas a cobrar a fotógrafo? Dos mil Dos mil, mira Ay, está, para el polio, baby Sí, sí, sí Yo sí quiero Pues sí, es verdad Ah, sí Ya, los que tú quieras O sea, ¿qué probabilidades hay De que Guadabun llegue antes de casarte? ¿No? No, yo feliz, está bien Va, además, ¿sabes qué? Está bien, amigo Porque así todos se van a dar cuenta Que él es tuyo Y que ella es tuya Vamos a demostrar esto Nosotros somos súper fieles Que en este momento Vamos a lo bueno A la verga Todo el video de esos güeyes A la madre Cuando dijo que A la verga Acá es de día Acá es de noche A la madre Es de madrugada Ok La comunidad del mundo entero Te entierras, baby Si quieres No sé ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? Porque sí está un poquito Y no está Como que te entierras, baby Si quieres No sé No sé ¿Qué tal? Sí, está bien, amor Sí, está bien, amor Sí, 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 sí No, es verdad Lo que pasa es que yo les voy a dar dinero Por revisarles el teléfono ¿De qué va esto? Vamos a ver con quién habla ella Y ver si realmente te es fiel Vamos a confirmar ¿Tú confías en ella? Plenamente ¿Del uno al diez? Veinte, cien, mil Ay, qué hermoso Te amo Ay, qué romántico El puto infiel de puta mierda Bien, o sea Yo sé que no tiene nada que esconder Ay, está bien Eso me gusta Porque imagínate llegar al altar El día de tu boda Y saber Que tu novio Tu futuro esposo Te es completamente fiel Ay, no, no Pobre chau Oye, pero esto es rápido, ¿no? Porque igual Mi papá nos está esperando Sí, amor Pero pues Es rápido esto, ¿no? Amigo No, amigo No creo, ¿eh? Ya le adelanté al video Y esta morra Los tiene Ya hasta la madrugada Cabrón No, ¿por qué? ¿Qué tienen que hacer ahorita? Tenemos que ir a una cena ¿Nos van a ir a esta? Con la familia No, es privadito Ay, ya, amiga Ándale, a ver ¿Quién es Carlos? Carlos Carlos Es un amigo Carlos Tú también Donde quiera que estés Ah, ok, ok ¿De la universidad? Ay, sí Sí Ey, ey, ey Se nos va, se nos va Sí, este amigo Sí lo conocen Nada más que Iván No se acuerda ahorita Pues todos casi amigos De la universidad Fuimos a la universidad juntos Ahí nos conocimos Ay, estoy conocido Sí, nos enamoramos ¿Hacíamos la tarea? Sí, hacíamos la tarea juntos No, pues ahí Ahí nos enamoramos Sí Ya nos dimos cuenta de todo Tú programate y me dices Tengo ganas de verte y platicar ¿Ves? Platicar Es un amigo de Miki también ¿Miki? Sí De la secundaria Sí, es Miki A ver, ¿por qué le dices Sí, espero pronto Pero pues como ya estás con Nancy No quiero meterte en problemas Ah, porque se acaba de casar Y la verdad Pues ya es que son celosas las esposas Y, o sea Pues es mi amigo Pero Literal todavía no se está metiendo A ver, amor Es como si tú sales con alguien Sin decirme O sea, aunque sea tu amiga Pues sí Voy a decir como ¿Qué onda? ¿Verdad? Pues sí ¿Y tú qué onda? El batón es demasiado cariñoso O sea, demasiado ¿Se motea? No, sigo hablando ¿No es tu celosa? Sí, sí, soy celosa Pero sabes Sí, la verdad Se confío en el 100% O sea Lo conozco hace mucho Lo tuvimos amigos primero O sea Nos conocemos súper bien Como para que haya mentiras Entre los efectos Qué padre Ok, ¿Fernando? ¿Por qué te dice qué chula? Cada vez la miro más bonita Ah, no, no, no Está hablando de una niña Mi sobrina De mi hermano mayor Ah, sí No, ahí sí Tengo hijos escondidos ¿No? Sí, imagínate No, no, no Sí, cómo Sí me ha pasado Dice la Lisbeth ¿Cuál es de la boda? Ándale Muéstraselo a Julieta, por favor ¿Quién es Julieta? Ah, yo una amiga Nada que ver No vas a encontrar nada Así que abre todo Ok, va 200 Por tus fotos No, fotos tengo de pronto privadas ¿Sabes? Así como de nosotros Entonces si quieres mejor Así como de Whatsapp Si quieres Eso sí no Eso sí no Eso no las vamos a encontrar Mira, ¿Por qué? ¿Por qué? No, fotos no Porque tenemos fotos juntos Pues lo de siempre Lo de las parejas Unas fotillas Sí, no, mejor Whatsapp No, amor Ya, mira No, vipi Whatsapp Yo no tengo nada Que esconder Ya, ya, ya Falta el tuyo aparte Falta el tuyo de Pero entonces a Mel Tampoco le vamos a revisar las fotos Ah, pues el sí No, no te creas Este ¿Por qué tienes algunas fotos? Pues cosas íntimas De nosotros Se está cayendo la pendeja Pero le cortaron, güey ¿Tienes algunas fotos? Pues cosas íntimas De nosotros Le cortaron La risa de Eh, güey Corta eso No seas mamón Ok, ¿Puedo creer eso? Sí Sí, plenamente Plenamente Ay, es que mira Yo he descubierto infidelidades Por las fotos Papi Papi El papi Papi, el papi, papi El papi chulo ¿Ese? Es amigo mutuo Mira, sabes que Todos sus amigos son mis amigos Es un señor Es un señor Sí, o sea Es amigo de la familia ¿Por qué lo tienes como papi? Porque es amigo de la familia Todos dicen el papi O sea, es el papi así como que Papi, te mando un beso, papi Yo te quiero que te encuentres Bueno, yo soy papi Sí, es tremendo el señor Ya lo conocemos ¿Quién es el papi? Yesenia ¿Quién es la Yesenia? Yesenia es mi prima Esto comienza así Por ese momento Prima, estoy enamorada ¿De quién? Ay, pues ¿de quién más? Del hombre de mi vida No es de destacar Cuando tú estés en el altar Ahí estaré para apoyarte En lo que tú decidas Pero ¿Por qué? ¿Qué onda con esa prima? Pues es mi prima ¿No tiene novio? ¿Eres tú? Sí, es que ella Estaba tirándole mierda Pero ya mero Pero porque ya sé Es como eso Que bien se lo sé Que no, no te cases Quien va a salir conmigo Esa primita Aquí hay algo Aquí hay algo Cabrón Aquí hay algo O sea, ya está bien De la ambulancia Ya le avisaron Si vas a poder ser Mi dama de honor Tú eres la dama Ya salió el peine Oye, ¿Cómo te cae la prima? Pues bien, bien La conozco desde hace tiempo Alguna vez fui su maestro También ¿Le da? ¿Cuál es inglés? Tú eras Oh Era maestro de la prima Amigos Esto suena a un porno Que acabo de ver No A ver ¿Tú me dijiste que ustedes Estuvieron juntos? ¿Fue tu maestro? No, no, no Él le da clase Inglés a él Ah Pero él no era tu maestro No, no No, no No, no ¿Cómo que eso no? Eso no se hace Es un estético A ver Esto está interesante ¿Quieres creer a chimero? ¿Por qué? A ver, venga De una vez Pues sí Es que mira No, es que bueno Abrázame Tengo un chiquito Prima me hace muy feliz A ver que te casas ¿De verdad estás segura? ¿No te parece que es muy pronto? Ay, pues es que siempre El temor ¿No? De la familia De... No Pero no es mala onda ¿Verdad? Y luego Yo siempre En plan Ok Por supuesto Que estoy feliz Prima Es el hombre perfecto Mi familia lo ama Es increíble Estoy segura Que nuestro amor Es para siempre Y si es Y si es O sea No vas a encontrar nada Y luego La Yesenia Le sigue ¿No? No sé Prima ¿Sabes qué? Hay algo en él Que me da malestima Ay, no es cierto No sé No, es que ese día estaba Güey, la prima Güey Yo estoy seguro Que es la pinche prima Cabrón 10 dólares Aquí es la prima Cabrón Como bien nerviosa No, 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 no No metas cizaña La verdad O sea No va a cober O sea Porque hasta el vato El vato, el vato El vato no está enojando Güey Miren, güey Miren la carita del vato Güey Así como que Diosito Ayúdame Por favor Dios Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Ya, pues ya Y luego Mónica le dice ¿Por qué, prima? Si tú lo conoces Pues es que está bien nerviosa También ella Tú sabes que nunca me he sentido Algo así por nadie Pues cuántos son, amiga No, no, pero pues Ya, uno tiene sus añitos Y el pasado es pasado, mi amor Ya Y luego ya la Yesenia le dice Yo siempre te voy a apoyar Porque quiero que seas feliz Ya ves Y te caes En el futuro No quiero tener que decirte Te lo dije Ay, pues Es típico O sea, es típico Ya son consejos de primas Es un paso enorme Alex es súper lindo ¿Quién es Alex? Él es Alex Ah, perdón Ya, mira Me quiere inventar una infidelidad Oye, no se va Así me dicen Soy Alejandro Me dicen Alex No, pues ahora veo Porque todos caen Los inventos Mujer Hola Aquí dice Alex es súper lindo Pero el 0 Pero el 0 es para tanto Por Dios Mírala No, es que ella está más chavita Pues, o sea Obviamente está más ¿Acaso tienes? Tengo 21 Ok Está bien chavita Y luego ella le dice Ay, prima Qué negativa anda Estoy segura Que nunca me traicionaría Así es Eso espero De corazón Te lo digo Si, Jessy Alex se muere por mí Mi papá lo adora Tenemos mucho por delante Agradezco que te preocupes por mí Pero te pediría Todas las mejores Porque me pones nerviosa Y te necesito el 100 Para las fotos Oh, eso fue hoy Es que sigue así como Pues, yo creo que son los nervios Obviamente me está protegiendo De alguna manera O sea, es mi prima Más cercana O sea, no se la cree Que me va a casar Y aparte Él trabaja con mi papi Entonces, pues también Así como que hay muchas sorprendidas Yo confío Mi papi, güey Tiene una empresa, güey Tiene un chico de Jets, güey Trabaja ahí, güey Plenamente en Alex Ok, bueno Aquí le dice Como habla de él Un poco no lo voy a decir Pues no quiero crear Un amigo incómodo Prima, lo bueno Digas que no te viste En serio Te estás adelantando Pero bueno Y a prima Estoy enamorada Ay, ya Perdón, me lo dijiste Son advertences normales Pero aquí dice amigo Eso No leo lo de arriba Solo leo esto Así que si se atreve A hacerte algo Lo tanto Solo, güey ¿La ves? Ay, qué sé Y no mando cuchillos Hacerla feliz Pero yo lo veo ¿Quién es Marquitos? Marquitos, Marquitos Ay, Marquitos es mi mejor amigo ¿Tú lo conoces? Sí ¿Cómo te cae? No le cae muy bien ¿Por qué? ¿Porque se la pasan dando le besitos y corazones o por qué? Pero es gay O sea, es súper Ay, ya me lo dejamos Marquitos Pasan mucho tiempo juntos Y ni conmigo pasa A veces tanto tiempo Pero pues que es mi Hazte cuenta que es mi mejor amiga O sea, él es gay O sea, nos conocemos de Pero no El típico de Bartos Gays Parece Chiquito Güey, la Lizbeth Le estaba viendo las boobies A la morra Pero intenso Por casi tres segundos O sea, ojo Fíjense, fíjense O sea, él es gay O sea, nos conocemos de Pero no parece Mira, 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 mira What? No parece No parece gay Ya le dice ¿Ya lista o qué, amigo? Sí, corazón Estoy feliz Lásima que no pudiste acompañarme Me encantó el maquillaje Mira Y le mando la foto O sea, él te maquillo No, no me maquillo Pero quería que me acompañara Y no pudo Sí, es que no es San Diego ¿Te gusta? ¿Qué opinas? Uy, es muy importante Esa opinión Sí, es mi mejor amiga O sea, mi mejor amiga, amigo Y luego le dice Ay, amiga, qué hermosa Esos son los peores Eres una reina Yo digo que te hubieras Me adora Nos queremos mucho Yo digo que te adelantaste Te hubieras esperado un ratito más Todo el mundo me dice eso Porque me veían bien libre Pues yo así como que nunca casarme Ya sabes Entonces ahorita como que me enamoré Oye, y dices que es tu amigo Y no quiere lo mejor para ti Pero es que sí son todos los amigos Oye, ey Esos no somos los amigos Amigo, date cuenta Cálmate tú Cálmate a la verga No, él nos quiere mucho También, ya verás Lo vas a conocer mejor Y luego le dice ¿Para qué te amarras tan joven? Está celoso Está celoso Pues obviamente Ella, ella sabe Que cuando llega el hombre ideal No puedes dejarlo ir Alex es lo máximo Oye, eso sí Se acabaron las pijamadas En tu casa Pijamadas A ver, antes de que continuemos Dejen Vamos a bajar el Monopoly Que creo que no lo he bajado Es que después de esto Vamos a ver Monopoly ¿Cuántos son? Ah, un giga Un putizo, un minuto Ok ¿Sabes que me quedo en su casa? O sea, pijamadas A ver, a ver Pero yo no hago pijamadas Con Tatiana Por ejemplo Ay, pero no es gay O sea ¿Es lesbiana de tu amiga? No, es lesbiana Aparte, no, no Es diferente ¿Sabes que es diferente? O sea, si fuera lesbiana Tampoco podrías Se pijamadas con ella Ay, sí, sí ¿Qué opina? Todas las mujeres Tienen a sus amigos Luego dicen que son gays Y no es cierto No, ok, bueno Solamente voy a como a resaltar algo Ya sé que la mamá Me dicen que me pongo De lado de las mujeres Pero ella le está diciendo Ya no van a ver ¿No? O sea, independientemente Que no hay nadie malo Está diciendo que ya no Bueno, lo hablamos No hablamos de marquitos Lo hablamos de marquitos Él le dice Él le dice No, eso no Ya te voy a extrañar Ya maldita Ya ni me vas a pelar Ahora que ya seas toda una mujer Obvio Obvio Y luego ella le dice Sí, yo seré una doña Así que Nado de paris Estoy muy feliz Mira que te va a dar esta fotito ¿Me va bien? Y le mando una foto Güey No había visto La morra casi le pone La mano en el pene Y el vato la tiene Súper erecta En ese momento No sé por qué No sé por qué Doña Así que Nado de paris Estoy muy feliz Mira que te va a dar esta fotito ¿Me va bien? Y le mando una foto O sea Y luego le dice Sí, porque va a ser hermosa amiga Oye, pero mínimo Tenemos que hacer Una última pijama Sí, la despedida Pero que me inviten a mí, ¿no? Ay, no Es despedida soltera O sea Yo no voy a tu despedida soltera ¿A dónde te vas a ir? Ay, pues claro que se va a ir Si no es que ya se fue No, todavía no se va a ir Ay, no Esa es una foto Cabrón ¿Y eso qué? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque él le dice Que por echar el chisme La última llamada Y luego Sí, claro Y luego le dice Por echar el chisme Ponernos hasta atrás La verdad sí estoy muy nerviosa Es de cura O sea Y le mando una foto De un papacito Güey, qué pedo Con esa foto Patiendo En el culo Es de cura ¿Qué pedo con sus pijamadas? No, ella dice Ja, ja, ja Papito Ja, ja, ja Ahora le tocará eso a Alex A ver, a ver, a ver Espérate ¿Cómo que ahora le tocará Eso a Alex? Pues o sea Que él te cocinaba así No, es cura La verdad es cura O sea, siempre me dijo así Como que Ay, el día que tu nove Te cocine Me mandó la foto de él Así Pero no Ni al caso O sea, escarrilla Así como Dile Pues así Ni modo Te reemplazaré Ah, eso no Nunca Tú conoces todo Sin ropa Sin ropa El vato Y es gay Tapando su parte O sea, no exageres Baby, llaman a una O sea, nos vamos a pelear Mejor que ya saben Porque aquí le dices Hasta mis estrías Más escondidas Le dio la salida Ahí hubiera dicho Sí, pues ya vámonos Qué pendejo La verdad Qué pendejo Porque pues Me ha visto así como Cuando me cambio y todo O sea ¿No tienes un amigo así? Pues nunca es un amigo O sea, uno se cambia en frente a ellos No pasa nada ¿Y tú qué opinas De que se cambia en frente a él? No, no estoy de acuerdo Es un hombre No deja de ser un hombre No deja de ser un hombre Los hombres son hombres Estás arruinando todos Amor, amor No me late eso Y luego él le dice Pues claro Hasta puedo decir Que fue el primer hombre Con el que dormiste Pues lo conozco Es de los 10 años Se puso jarioso Yo pensé que ya se había puesto dura La cosa, eh O sea, su familia Mi familia son súper amigos Y el baboso de Ale Es cura, bien Ah, sí Muy perfecto Muy perfecto Pero yo le gané Dile a tus amigos Que ya, ya estuvo O no, mínimo Que, digo Que tengan algo de respeto Y luego tú le dices Aquí, ella llama Eliminó un mensaje Baby, o sea Estamos pasando súper a gusto Y ya Ya, pues ya Entonces Ya deja el teléfono Ahora sigue el tuyo Mejor vamos a ver el tuyo No, no, no Te amo Hay como divertido No, no, no No, no Ay, amigui, no te cases Aguantate un poquito Quédate conmigo Te quiero para mí solito Pues es que nos queremos mucho Pronto Me daré mis escapadas ¿Ya ves? Pues mínimo tenemos que tener Escapadas a comer ¿Me vas a cambiar? ¿Por qué te dice perrita? Porque sí, pues eso sí Te hablan los gays No te vayas a casar Sin dormir juntos por última vez Claro, mi rey En Baby Doll Y todo el show Es cura O sea, obvio Qué pedido Ese güey no es gay No mames Qué verga Y luego él dice Ay, perritas Ya se me hizo gorda De la emoción Mi amor What the fuck No mames Se le hizo gorda, güey Y está bien flaca la murra No entiendo por qué ¿En serio tienes que ver todo esto? Sí Y luego te dices Jaja, cerda Hasta mi rey Tú siempre tendrás ¿Ves? O sea, cómo le puse Cerda Ay, mi rey Le puse cerda Porque es mi amiga Amigo, pues, o sea Baby, eso es la cura Es cura Te traes tu mejor lencería Para tomar los juguetes bien perras Yes Antes de que me ponga gorda Hasta gorda me la voy a seguir Pero después de nuestra boda Nadie se va a tomar la cería 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 Todos los secretos Que tú sabes de mí No, no, no No, no, no Dile los marquitos Que ya no subo Si se lo cuentas, perris Ya a mi niño Si le vas a dar las nalgas Por toda la vida A mí déjame los chismes Ya ves, o sea Jaja, tienes razón Ya ves los chismes O sea Yo también quiero tu otro corazón Y te manda las nalgas Ah, no, no Pero es de cura Pues, o sea No, no No, no No, no O sea, es mi amigo No voy a dejar No, no No me encanta ese vato No me encanta ese vato Yo no creo que sea gay Yo no creo que sea gay Ok Va, pues no hay mucho Vamos a ver si tiene archivados No No, no hay archivados Porque no hablas mucho por Whatsapp No, la verdad que casi no uso Llamadas directas por mi trabajo Ahora sí, amigo Alex El tuyo No, mira Tus 500 Ya, amigos Ya, gracias Yo me sé tu clave Yo me sé tu clave Toma, toma, toma Aquí están tus 500, amigos Porque ya todavía enterraba Mira, ya dijo que tenía la clave Y no le agarra, amigo Ahí está Aquí están tus 500, amiga Que se siente ganar dinero Por ser fiel Ay, bien padre Me encanta Ok, aquí está tu celular Ay, qué hermosas las flores ¿Te has servido su luna? Nah, Lisbeth Ya sabe que van a romper las flores Por eso lo dijo, güey ¿Te cambió la cara? No tienes nada que esconder, ¿verdad? Todo bien Tú te lo haces conocido Como que le cambió la cara Sigue siendo la misma puta cara Que traías hace rato ¿Sabes eso en un tableau? Ay, no, no Qué asco No, yo trabajo en Mercadotecnia Tal vez en alguna empresa O algo, ¿no? Mira, luego Como no he encontrado nada Quieren meter algo O sea, y no vas a encontrar nada Mirren ¿Por qué no me dejas salir aquí? ¿Qué le hiciste? ¿Lo bloqueaste? Es una señal Es una señal ¿Dónde está el mic? Nos están esperando para las fotos ¿MIC? Amigo ¿Todo bien, bro? ¿Por qué no me deja entrar? ¿Todo bien? No, a ver Esto está muy sospechoso ¿Por qué no me deja entrar? A ver Es que esto es del trabajo, amor Casi no lo uso Ah, por Messenger Si nos mandamos mensajes Esto está muy sospechoso, amigo Mucha clave, baby Que se me hace que Mientras yo estaba contigo Le estaba moviendo No pasa nada No pasa nada No hay nada No hay nada No hay nada Demasiado bloqueado No, no vas a encontrar nada Pero pues búscale Nos ganamos más dinero Mejor para nosotros Ok, vamos a ver Uy, hay muchos ¿Quién es Jair? Compañero del trabajo Trabajo, sí Vamos al Jair Vas a encontrar puro trabajo Hay que hacer la foto ¿Puedes hablar ahorita? Ando cagando, bro Ok, me avisas A ver, porque te dice Hoy posiblemente A ver Climax Con unas amigas ¿Va a tener Climax? No, pero él lo puso Él me contó Que iba a ver una película Es una película Que está en un... Voy a ver Climax Esa es la película Que se llama Climax ¿Ah, sí? Mira, oí, mujer Me da risa Que la morra Le tiene excusas Para todo lo de él ¿Qué pedo? Ay, pues es que yo no sé Yo no la he visto Cualquier costita Que encuentre Es que yo no tengo tiempo De ir a... O sea, yo me pongo Ay, son infieles No me pongo a ir al cine Ya, no hay nada No se notó nada Ay, nomás Es la primera conversación Ese número que tiene Puros dibujitos ¿Quién es? Es un grupo De unos amigos De la prepa Ah, esos son buenos Vamos a ver Revisando Si quieres encontrar Una infidelidad No busques en una mujer Y se busque con sus mejores amigos Son puros memes No tienes llenadera C***o rico ¿Quién es eso? ¿Quién no tiene llenadera? ¿Quién es el c***o rico? Amor ¿Quién es el c***o? Amor Es un grupo que tenemos ¿Quién no tiene? Se llama Los C***o Ah, ok, ya Ya sé quién es ¿Quién es quién? No te pongo así Pero no, son amigos Son puros amigos Yo los conozco Ok Ok, se mandan memes Eso Sí, sí, sí Nuestra relación es súper divertida ¿Qué es esto? O sea, antes que no Vemos unos mejores amigos Entonces lo conozco así Al cien por ciento ¿Qué significa esto? El vato está súper c***ando, güey Pero intenso Verga, por favor, güey Son puras tonterías Son puras tonterías No, pero son fotos O sea, no es nadie conocida ¿Y esa chava quién es? ¿Quién es esta? Ella es la hermana de... Es una amiga de mi hermana ¿Y por qué le dieron foto? Está en el grupo, amor Es un grupo de puros amigos De la familia ¿Amigos o familia? Somos... Pues nos conocemos De hace muchos años Es un grupo De pie de quién es Jajaja ¿Puras cosas que más? No, entraste por abajo El baño con alguien ¿Sí, no? Puras tonterías, amor Ya sabes Que cada vez están mensajeando Esos güey Ok Jorge, ¿quién es Jorge? Otro compañero Ah, vete al mensaje De la p*** prima, güey Yo ya sé que es la prima A mí no me haces p***jo Dejas estar P***, p***, p*** tiempo Bajo Ya vente ¿A dónde? Pues de vago, seguro O sea, yo le doy toda libertad De que salga Porque yo confío en el c***o Dana, ¿quién es Dana? ¿Ya la conoces? Sí, porque tienes la foto Márcame Me urge hablar contigo ¿Y esa foto de perfil? Amor Don Carolina la conoce La contrató Ella es la que hace la contabilidad Pero porque Bueno, se me hace como No sé, no sé, amor No sé ¿Qué es masoterapia? O sea, que tienes que dar De masoterapia ¿Tú haces masajes? No ¿Por qué son hablando eso? Él Él dice algo de la masoterapia ¿Pero por qué no se hace sino eso? No, es un cliente O estabas practicando Para la luna de miel Y darle un masaje erótico No, 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 no Es un cliente Es que mira No quiero que me invites El trabajo Quería ver qué pedo mañana O sea, si es el trabajo Porque salen así como Qué pedo Porque las confianzas No, no, no Es laboral, amor Ah, yo sí puede tener Un amigo gay Que le enseña el culo Y todo, ¿verdad? No me gusta Pues no hay nada Bueno, tú tienes a tus marquitos ¿No? Yo también puedo Lo mismo dije Lo mismo dije, cabrón A huevo Hombres juntos Jamás sin juntos Toda la vida Y Dana ¿Quién es Dani? Dana, Dani ¿Quién es Dani? No, es Es otro cliente también Dana no se intenta O sea Jessy Jessy es mi prima Vamos a ver qué fotos te mandan No, ya, amigos Gracias Gracias Ya, mira ¿Ya qué hora es, amor? Vámonos ¿Por qué le dices Cochina te hubieras metido a bañar? Así se llevan No No, ya, ya A ver, espérate No, es tu prima Ya, amor Ya, es tu prima Ya, pélame Acabo de levantarme Solo tuve una pesadilla Pude despertarme Cuando desperté Estaba toda mojada No, no es cierto La otra prima La otra prima La otra prima Eh, güey Yo también te dije Que estaba guapo Y me dijiste Que no sea pendeja No, no es cierto No, no es cierto ¿Cómo que mojada? Mojada Te voy a meter un putado La otra, güey Está bien emputada Está más emputada Que la novia Te voy a meter un putado A tu puta madre No, no, eso no es nada Es tu prima, por favor ¿Qué soñaste? ¿Conmigo? ¿Por qué le preguntas Que así contigo? ¿Por qué te importa? No, amor Eso no es cierto Es un juego Es un juego Jessy, dile Es un juego Amor, no No, no, no Se me olvidó Que me metiste un cogidor Antes de dormir No es cierto Dime que es un abuelo No, espérate 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 A ver Ok Paso por paso Uno por uno Estamos aquí 2230 No, amor Eso no es cierto Es un juego Es un juego La morra esta parece Que va a partir De su madre a esta Lisbeth parece Que tiene ganas De cagar Este güey Se está miando Y tiene una verga Parada Jessy, dile Es un juego Amor, no No, no, no Le quitan el celular Y de repente Esta ya se está Muriendo en llantos Cabrón No es cierto Dime que es una broma Alejandro Dime que es una Pinte broma Juan y empezó a llorar Güey Amor Por eso no te preocupes Podemos comer todos los días No pasó nada A ver, no Espérate ¿Por qué? ¿Qué onda con esta Vamos a leer Alejandro ¿Qué es esto? Vamos a leer Vamos a leer Alejandro Es una broma Es una broma Es una broma Las flores Puta madre ¡Lizbeth! ¿Qué pasa? ¿Y tú? ¿Qué estás pasando? A ver A ver Amiga, ¿qué onda contigo? Es un juego No es nada Es un juego No pasó nada ¿Qué habías hecho? Yo lo que quiero 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 Yo quiero saber ¿Cuál es el papel De este vato Güey? ¿Qué se supone Que tiene que hacer Ese pobre hombre? Porque ni él sabe Por qué está ahí Su camisa dice Deja de pensar Y ponte a tomar Hazlo hombre Hazlo Por favor ¡Tanto que es no p***o, venga! ¡P***o! ¡Tú y yo! ¡Eso estupido! ¡No fue una vez! ¡Cállate! ¡No fue una vez! ¡Cállate! ¡No! ¡Quita! ¡Vení contigo! ¡Me vas a pegar! ¡Me vas a pegar! ¡Mulo, virgo! ¡Ya estás feliz! ¡No te amo y macho, cabrón! ¡Dile la verdad! ¡Dile la verdad! ¡Cállate, lárgate! ¡No mames! ¡Como pudiste hacer chingados! ¡Vamos a ver! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡A huevo! ¡Que se van a pelear, güey! ¡No te lo pegas a toda la p***! ¡Miren! 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 O sea... Güey, mirenla. Mirenla, güey. Ni ella sabe en qué se metió, güey. ¡¿Cómo te atreves?! ¡¿Cómo te atreves?! Conseguí lo que quería, darte en la madre. ¡Hola, virgo! Siempre has tenido todo lo que has querido. ¡Lárgate! Pero menos a él. Pero menos a él. ¡No es tu pedo! ¡No fui solo yo! ¡Él también! ¡Tenemos planes! ¡No, no, no! ¡Que se corte la madre, güey! ¡Que se corte la madre! ¡De veras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo toques! ¡Tú quítate! ¡A mí me lo siento de verdad! ¡Ya sí quieres madrearla, Lisbeth! ¿Tú lo planeaste, perra? ¡Sí, pero yo lo planeé! ¡Lárgate ya! ¡No, no lo maquiares! ¡No te vuelvas a sacar! ¡Estúpida, marina! ¡Estúpida, marina! ¡Estúpida, marina! ¡Estúpida! ¡Déjate de ella! ¡Suéltame! ¡Y el Mike, güey! ¡El de la cámara! ¡Ya me puedo oír, chicos! ¡Llevo 8 putas horas! ¡¿Me puedo oír o les puedo tomar las putas fotos, por favor?! ¡Amigo, tu teléfono! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Jajaja! ¡Este güey! ¡Este güey anda más perdido que todos! ¡Jajaja! ¡No sabe ni qué verga! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Anda chocando cuánto! ¡Llevo el teléfono! ¡Amigo, ¿quieres tu teléfono? ¿Quieres con dinero, amigo? ¡Yo sí! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hacer? ¡Pues nada! ¡Ya la cagaste! ¿Vamos con ella o la dejamos? ¡Ay, no! ¡Estoy cómoda! ¡La muchacha está muy mal! Bueno, mínimo sabemos que no la van a atropellar porque con ese vestido se puede reflejar la luz y está muy bien vestida. Vestida para que nadie la atropelle. ¿Qué? ¿Vamos? ¡Ay, no sé cómo ya estoy llorando! ¡Ay, no! ¡No sé qué ha sido! ¡Quiero llorar! ¡Este güey me da un chingo de ruiza! ¡No sé por qué! ¡Ay, no! ¡Pues yo no más vine al parque! ¡Ay, no! 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 ¡Tres horitos después! ¡Ay, no! ¡No sé! ¡Ay, no! Lo siento muchísimo! Voy a tratar de no ser ya tan imprudente y no llegar a esos momentos. Esto fue todo por hoy. Amigos, el día de hoy pasó lo que nunca creí que pasara. Lisbeth. ¡Lisbeth! ¡Lisbeth, amiga! Ok, amigos, que pase lo que tenga que pasar. va. ¡W lazım!